¿Cómo aceptas la propuesta de Géminis para jugar acá? Lo que ella tenía que hacer por lo que había pasado antes y supe siempre que tenía que superar de nuevo esta meta de poder volver y jugar con Géminis. ¿Podríamos decir que el choc o el trauma de la lesión quedó en el pasado totalmente para ti? Totalmente, soy una mujer totalmente renovada y aquí estoy luchando de nuevo en lo que me gusta, que es jugar volei. ¿Cómo te has sentido en tu primer partido con el Géminis, la comprenentración con tus amigas? Sabemos que recién aún has llegado, pero ¿cómo ha sido el sistema de juego con tus compañeras? ¿Te sientes cómoda? Estoy bastante cómoda, aparte de que todavía nos estamos acoplando, solamente he tenido un entrenamiento con el equipo y aquí está el resultado, poco a poco lo estamos haciendo bien, lo estamos logrando. ¿Es realmente reconfortante tener al lado o dentro del sexito titular a Cindy Rondón, una compañera tuya de República Dominicana? Bastante, con ella me siento mucho más tranquila jugando porque sé que nos vamos a apoyar mutuamente. ¿Sabemos de tu amistad con la Coto, la extrañas en Deportivo Géminis? Demasiado, con ella tuvo una pelea de por sí porque no va a jugar esta temporada acá, pero bueno, que sea lo que Dios quiera y lo que más le convenga a ella. ¿Cuáles son las expectativas, los sueños y metas de Lisbeth en esta liga peruana? En Dios confío en que podamos lograr el campeonato esta vez. ¿Crees que la responsabilidad que pueda recaer en un equipo es sano o el equipo tiene que jugar en conjunto, como en voleibol, en un deporte colectivo? Pues siempre he dicho que un jugador solo puede ganar un partido, pero ya el equipo son los que ganan campeonato y si no jugamos como equipo, pues no vamos a llegar hasta lejos. Envíale un saludo a los seguidores del Deportivo Géminis y a toda esa hinchada de comas que viene a apoyarlas y alentarlas. Les envío un saludito a todos, muchas gracias por su apoyo, sé que se han mantenido siempre mirando como he seguido día tras día de mi recuperación, pues acá estoy y eso es para ustedes. Muchas gracias. Me olvidaba, envíale un saludo a los dominicanos que te siguen por las redes sociales y que seguramente están mirando al partido, han mirado al partido. Gracias por apoyarme chicos dominicanos, los quiero mucho. Gracias.